hola hola hermosas que tal como están bienvenidas a este canal gracias por estar aquí conmigo pues en esta ocasión les traigo un vídeo a petición de una de ustedes y hoy les traigo bonitas ideas de maquillaje para la temporada de otoño espero que sea de su agrado la verdad es que a mí me encantaron estos maquillajes y siento que se ven súper bonitas chicas en esta temporada pues empezamos primeramente ya saben que los colores son un poquito más fríos colores oscuros pero si los combinamos con un poquito de glides como vemos aquí o con algunas sombras atinadas vamos a hacer que nuestro maquillaje se vea mucho más bonito más glamuroso y lo podamos utilizar de noche también algo súper importante chicas en el mundo del maquillaje es colocar un poquito de iluminador ya que eso te ayudará a rejuvenecer tu rostro a que te veas mucho más fresca colocando este producto en las partes pues más altas de nuestro rostro como nariz como lo que son las mejillas la barbilla un poquito en lo que es la parte de la frente o debajo de las cejas eso ayudará a que tu rostro se vea mucho más fresco y juvenil así que pues no puede faltar ese producto en nuestro kit de maquillaje como se pueden dar cuenta ahorita se está utilizando mucho lo que son los delineados holográficos y la verdad es que se ve súper súper bonito otro truquito en el mundo del maquillaje si tienes tus ojitos redondos oires de párpado caído pues podemos almendrarlos un poquito con los delineadores perdón agregando un poquito de alargamiento en lo que es la parte del lagrimal haciendo la puntita delgadita un poco sesgado eso hace que tu ojo se vea mucho más levantado como estamos viendo en esta imagen pues bueno mis amores yo espero que disfruten de este contenido y que la chica que me pidió el vídeo pues lo disfrute le sirva le ayude para poderse inspirar y poder recrear pues estos maquillajes la verdad es que están bien bien bonitos chicas a mí en lo personal me encantó este estilo por ejemplo el color cobre esta superintendencia lo que es son los colores café el ahumado colores muy muy bonitos el rojo el vino chicas de verdad que son perfectos para poder lucir en la temporada de otoño invierno y pues bueno mis amores como se pueden dar cuenta tenemos por aquí a una compañerita que como siempre pues no me permite grabar muy bien lo que son los audios chicas porque siempre sale por ahí pero pues ustedes me yo espero que me entiendan ya que pues como mamá es más difícil chicas poder estar pues un poquito solas y por eso algunas veces yo trato de grabar los audios en la noche pero anoche pues ya no me dio tiempo así que espero que ustedes me entiendan y pues ya saben chicas nos vemos en un próximo vídeo